Música Comandante, hace unos años, como dirían algunos amigos, usted amenazó con un tema Yo no he visto gato prieto con sombrero y camisón, así era que decía, algo así Pero el tema como que no hizo mucho, después viene, años después, con un tema que grabara Carlos Vives Voy a hacer una casa en el aire, que es ese, muy lindo Pero comandante, ahora como que los jóvenes están siguiendo la mala palabra y esas cosas La música suya, yo entiendo que nunca va a morir, nunca va a desaparecer porque a la gente le gusta el merengue Y usted hizo, merengue es bueno, hizo artistas De los tiempos suyos comandante, de esos artistas buenos Estoy hablando de Francisco Cruz, el etanito, Alfonso Rey, Bobby Rafael Bobby Rafael, Ileana Reynoso Ileana que está por aquí, Jochi Hernández ¿Cuál de ellos, usted dice, que fue el mejor de todos que pasó por su orquesta? Bueno, te diría Falta uno, espérate Falta más de treinta Sí Tony Bravo Tony Bravo, Tony mi amigo Demasiado, demasiado artistas pasaron por allá Oye, resumiendo Perdón comandante, Alfonso Rey fue el que menos duró en su orquesta Duró, sí, duró menos, pero no fue por falta de cumplimiento ni nada de eso Sino porque él tenía otra oferta y como esto es un trabajo y un negocio Pero para contestar tu pregunta Fíjate, yo siempre digo, esa pregunta nunca se queda Y te felicito Es como si tú tuvieras cinco hijos, ¿a cuál tú quieres más de los cinco? Eso pasa conmigo Todos pasaron por mi orquesta Más de veintiocho, treinta artistas Cantantes Siendo yo cantante y le voy a dar oportunidad Y yo me siento orgulloso hoy de eso Para mí, pero Si hablamos de diferentes cosas, de disciplina Mira, Peter Cruz que está ahí al lado Pasó por mi orquesta también Entonces Yo pienso que Todos tienen su capacidad Porque yo soy muy exigente en eso Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene La 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 Gracias.